Hola que más amigos de Como Configurar, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Hoy les vamos a enseñar como eliminar varias fotos o álbumes en nuestro Huawei Y300 El procedimiento es muy fácil y muy sencillo Pero antes nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den clic allá abajo donde se suscribite, suscribite o suscripción Es completamente gratis, además de eso pueden visitar nuestra página web trucosparaceulares.com Donde encontrarán una gran variedad de videos En varias listas organizadas según la marca del teléfono Donde podrán consultar muchas de sus dudas Para eliminar fotos de nuestro teléfono es muy fácil, hay varias formas La primera y la más sencilla es ingresando por la opción de la cámara Ahí podemos eliminar las últimas fotos que hemos tomado o realizado Ingresando a la cámara le damos clic acá a la parte izquierda abajo Es la forma que ustedes seguramente más utilizan o más saben Simplemente visualizan las últimas fotos que han tomado Seleccionan la que quieren tomar o borrar Y le dan clic acá en el tarrito de basura que está acá arriba Aquí le preguntan si quieren eliminar, le dan aceptar También pueden darle clic acá en la opción de acá abajo Las tres rayitas horizontales Aquí también les da muchas opciones En el caso por ejemplo de que quieran editarla, recortarla O girarla, en el caso de que no quieran borrarla También podemos, si queremos eliminar las fotos, ingresar a la galería Ingresemos a la galería, aquí está Ya en la galería podemos observar las fotos por álbumes Aquí vemos que tenemos dos álbumes También podemos verlas por fecha Aquí tenemos dos fotos realizadas en dos fechas distintas Y ya teniendo ya sea los álbumes o las fechas Podemos darle clic acá abajo en las tres rayitas de abajo Y seleccionar un grupo Y de esa manera rápidamente seleccionar un grupo Al cual queramos borrar sus fotos Podemos seleccionar también todos los grupos Dándole aquí arriba, seleccionar todo Y de esa manera eliminar todas las fotos a la vez Vamos a devolvernos aquí También podemos ingresar dentro de un álbum Y seleccionar individualmente las que queramos eliminar Dándole clic acá abajo en las rayitas Las tres rayitas de abajo Seleccionar elemento Y seleccionamos las fotos que queramos eliminar Le damos clic en las tres rayitas Eliminar Y así rápidamente las eliminamos Y la última forma para de pronto eliminar todas las fotos Es ingresando por el gestor de archivos Luego buscamos Normalmente si tenemos una SD En el teléfono Le damos clic aquí en tarjeta SD Luego le damos clic en DSIM Y aquí encontraremos las últimas fotos que hemos tomado Aquí también podemos seleccionarlas individualmente Darle clic en el tarrito basura Para que nos permita seleccionar las que queramos eliminar Luego darle a eliminar Y así de sencillo también podemos seguir eliminando fotos Básicamente esas son las formas más fáciles de eliminar fotos Son tres También pueden descargar una aplicación Que les pueda facilitar esa opción De eliminar las fotos Pero yo pensaría que lo mejor es hacerlo De la manera manual Si descargan aplicaciones para eso Están llenando su memoria De aplicaciones que son realmente innecesarias Eso fue todo por este video No olviden suscribirse a nuestro canal Y visitar nuestra página web Trucosparacerulares.com Gracias 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 Gracias